Hola, este video va a ser de maxi chalecos. Les da un toque padrísimo a tu outfit. Miren aquí, andaba como bien sencilla, con una blusa blanca, un pantalón de mezclilla. Pero se pone el chaleco y ya le dio como... ¡Wow! Otra apariencia a su look. ¿Qué tal? Zapatos dorados. Aquí en chaleco blanco. Bolsa enorme. ¿Qué tal? Ay, miren, aquí aparte le agrego una mascada. Siento que también el chaleco como es largo, como que te alarga tu figura, ¿no? Te hace ver más delgada, ¿no creen? Al momento, si es un chaleco cortito, bueno, ahí cambia. Pero como es un chaleco, este es largo. Vamos a ver si aparece uno chiquito, pero se me hace que son puros largos. Son maxi chalecos, miren. Si quieres verte más delgadita, con un chaleco, miren. Y luego le puedes dar muchos usos porque, bueno, te lo puedes poner con mucha ropa diferente. Aquí ya anda toda de negro. Zapatos, bolsa, pantalón, cinto, blusa, pero con su chaleco blanco. Y ya le puso un color claro a su look. Ella, con zapatos animal print. Qué lindo se ven. Bolsa, café, la ropa, igual que la anterior. Pantalón y blusa negro. Es más, es una blusa manga larga. Y miren, el chaleco le da un toque, pues, muy lindo. Miren, miren aquí. También un chalequito. Y luego tiene aquí como que se le dobla y se le ve como otra telita. Muy bonito. Hay unos estampados tan lindos. Chaleco negro que combina con los tenis negros. Blusa blanca, bolsa blanca, pantalón. Estos lentes que muchos les encantan. Ah, miren, toda de negro. Zapatos, este, pantalón. Chaleco y bolsa, lentes, toda de negro. Predomina el blanco. ¿Cómo les gusta? Muchas, vean, el pompón este enorme. Que es el llaverito de la bolsa, el detallito de la bolsa. Blanco casi en su totalidad. Nada más que aquí, bueno, la blusa así como con rayitas. Pero miren, el chaleco blanco. Para usarlo con mucha ropa diferente, ¿verdad? Miren qué bonito aquí con una blusa, como un cafecito bajito. Chaleco negro. Pantalón negro, bolsa negra y unos zapatos negros. Todo de negro menos la blusa. Vean. Este chaleco es de rayitas. Pero vean, hace juego con su pantalón. Ah, no, con la blusa no. Quizás, a lo mejor sí, pero bueno, no es de la misma. A lo mejor lo compro así, o a lo mejor nada más compro el pantalón. El chaleco, pero miren qué padre se ve. Y aquí, zapatos. Miren la bolsa, mini, mini. Negros. Y en azul marino, los pantalones y el chaleco. La blusa en color blanco. Miren también lo negro y lo azul marino. Como son oscuros, combinan muy bien. Zapatos rojos. Es como el color del look. Chaleco, vean, negro y bien largo. Bolsa en tono claro. Pantalón blanco. Y una blusita gris. Miren aquí estos zapatos dorados, qué curiosos. Pero eso sí, no se va a cansar por nada con esos zapatos. Chaleco negro y pantalón, vean, rasgado negro. Y la blusa blanca. Con manguita. Otro chaleco, este, vean, también es en azul marino. Zapato negro. Es azul marino negro el pantalón. Vean, se parecen tanto los colores que... Uñas rojas. Es lo que le dio el toque de color a estos looks. Espero que les gusten mucho estos maxi chalecos. ¡Gracias! ¡Gracias!